Qué bueno, ese niño ha quedado sin madre, sin ilusiones, tenía ilusiones de venir aquí con su madre, de formar parte de Lanzarote también, y es muy triste todo esto. Sí, por medio de los familiares, esa era su meta. Ella iba a ir con el marido a ir a buscar a su hijo para venir a formar aquí, hacer un hogar, una familia y quedarse aquí. Tenía muchas ilusiones, ilusiones de ayudar a su madre, porque de hecho lo estaba haciendo ayudando a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, y la han arrebatado.